El presidente regional Javier Atkins indicó que no existen irregularidades en el proceso de licitación del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. Asimismo, sostuvo que dicho proceso culminará el 25 del presente mes. La Contraloría del día viernes me ha hecho llegar un documento, un informe, en el cual hace algunas precisiones, que ya el área técnica usuaria que es el Alto Piura está contestando. Básicamente referidos a las respuestas también que se han dado, las consultas que se hicieron a la hora del proceso, a la hora de la evaluación de consultas, ya se han dado respuestas. Y básicamente está, digamos, el informe que yo he tenido, que me han dado, es ese, digamos, ya el área técnica del Alto Piura tiene que dar la respuesta del caso. ¿En todo caso esto podría detener el proceso? No, el proceso tiene que continuar. El proceso termina el 25 de este mes, ¿no? Tiene que terminar. Por otro lado, informó que tres empresas se han presentado para supervisar el proyecto del Alto Piura y una empresa para su ejecución. Lo que no sabemos es si hay ganador o no hay ganador. Hay tres empresas que se han presentado para la supervisión y una que se ha presentado para la ejecución del proyecto. No hay, digamos, como les comentaba, no tenemos información. Si las especificaciones técnicas de esta empresa que se ha presentado están bien, no tenemos ninguna respuesta. Por último, el presidente regional, Javier Atkins, manifestó que con la obra del sistema de transmisión le brindarán a toda la región Piura la seguridad energética y en un corto plazo se podrá intercambiar electricidad con Ecuador, lo cual sería una integración importante para ambos países. ¡Gracias! ¡Gracias!